¿Veis? ¿A ustedes qué tal que sí? ¡Váltame, compañero! A la fiesta, a la esquina de los pobres, el saludo especial número 2. Bonito, bien, con el doctor presidente. ¡Vamos, le continuamos con esto! ¡Vamos, le continuamos con esto! ¡Vamos, le continuamos con esto! ¡A todos los primos! ¡A todos los primos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Vamos, le continuamos con esto! ¡Vamos, le continuamos con esto! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!